Al interior de la Asamblea Nacional también se generaron reacciones a la consulta. Esto ocurre en medio del primer debate de la ley energética. Ismenia Solorza nos está en el Palacio Legislativo y nos cuenta los detalles. Hola Ismenia. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Así es, inició el primer debate de la ley orgánica de competitividad energética, la misma que busca atender la complicada situación que actualmente vive el país en torno a la crisis de energía. La bancada oficialista resaltó la necesidad de aprobar este proyecto, pues generaría importantes inversiones del sector privado para la producción, transmisión y distribución de la energía. Conseguimos la aprobación del primer informe por unanimidad en la comisión. Eso nos da optimismo para este primer debate. Creo que hemos llegado a un consenso en que el país no soporta más apagones. Pero a esto se suma que luego de que el Ejecutivo envió las preguntas a la Corte Constitucional de inmediato, aquí al interior de la Asamblea Nacional se generaron reacciones. Unas bancadas apoyan este cuestionario, mientras que otras afirman hay temas que la propia Asamblea Nacional debe resolverlo. Para ello les hemos preparado un reportaje. Tras las 11 preguntas que propone el presidente Daniel Novoa como parte de una consulta popular a la ciudadanía y que envió a la Corte Constitucional, de inmediato se generaron reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Desde la bancada de Acción Democrática Nacional justifican y respaldan el contenido de este cuestionario. Constituyen desde mi punto de vista 100% jurídico y es muy particular un mensaje para que la Asamblea afronte definitivamente los problemas de reformas penales y penitenciarios que requiere este país de manera urgente. Desde la bancada de los socialcristianos, en cambio, dicen que analizarán estas preguntas presentadas por el Ejecutivo, pero consideran que hay temas que se deben tratar desde la propia Asamblea. Sin duda alguna es importante y rescatable el hecho de que se busque aportar en materia de seguridad, pero también decimos que hay otras temáticas que son importantes para el país, como por ejemplo generación de empleo que eventualmente podrían ser tratadas. Nosotros, la semana pasada, le hicimos llegar como bancada al presidente de la República también una respetuosa sugerencia en el sentido. Del otro lado están los asambleístas del correísmo, quienes se oponen de manera tajante a este cuestionario presentado por el Ejecutivo. Afirman que los temas no debían escalar a nivel de consulta y menos. Incluirse la pregunta 11 relacionada con el funcionamiento de casinos. Preocupados primero por el populismo penal que encontramos detrás del contenido de las preguntas y que además guardan un desconocimiento de lo que estamos haciendo en la Asamblea. En la Asamblea están encaminadas reformas al Código Penal, están encaminadas reformas a la Ley de Existencia de Dominio. Desde Pachacútic también coinciden con el Partido Social Cristiano. Afirman que deben incluirse preguntas con respecto a generación de empleo. Aún así, respaldan las preguntas enviadas por Novoa a la Corte Constitucional. También votamos a favor para que los militares estén protegiendo la vida, la propiedad privada y las comunidades a nivel del Estado, a nivel de este Estado plurinacional. Y bien amigos televidentes, a esta hora de la tarde aquí al interior del Palacio Legislativo, continúan en el primer debate de la Ley de Competitividad Energética, donde se recogen distintas reacciones, observaciones de las bancadas, las mismas que serán incluidas en un segundo debate. Nosotros estaremos a la expectativa de lo que ocurre y más detalles estaremos presentándoles en nuestro noticiero estelar. Es la información que podemos llevarles hasta esta hora de la tarde a sus hogares. Me despido, compañeras, que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Ismenia. Muchísimas gracias.